Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Inti Ingeniería? Nuevamente los saludo con la mejor energía en este tu canal de tecnología, como siempre con ideas que puedan ser útiles en tu vida laboral, en tu entorno educativo y en tu entretenimiento. Hoy les vamos a recomendar un reproductor de multimedia llamado VLS Media Playa. Entonces vamos a ir a Google y lo vamos a buscar, VLC. Lo vamos a identificar con el icono, con este cono, que es el icono con el que lo vamos a identificar en nuestro computador. La página para descargarlo es www.videolan.org. Vamos a darle clic en este primer enlace e inmediatamente nos abre la página y nos da la opción de descargar. Damos clic y vemos que empezó a descargarse el programa. Una vez nos damos cuenta que ya se descargó, vamos a darle clic en mostrar en carpeta e inmediatamente se abre la carpeta de descargas, lo seleccionamos y vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. Seleccionamos el idioma, le damos OK, nos dan la bienvenida y siguiente para continuar con la instalación. Le damos siguiente. Estas son todas las indicaciones de instalación. Vamos a darle siguiente e instalar e inmediatamente nos aparece la ventana donde nos indica que ya se instaló el programa y le vamos a dar clic en terminar. Automáticamente se abre el programa de reproducción. Como les comentaba al inicio, este reproductor es bastante recomendado. Se dan cuenta que es fácil de instalar y es bastante liviano. Entonces para usar es mucho mejor y es más rápido. Nos damos cuenta que es bastante útil para todo lo que necesitemos reproducir diferentes tipos de vida. Entonces espero haya sido muy valiosa esta información, esta recomendación que tenemos hoy para ustedes. Recuerden compartirlo en sus redes o con amigos o familiares que quizás estén buscando un reproductor liviano, fácil de instalar y efectivo. Así que recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Recomienden nuestro canal y que tengan un excelente día.